He buscado esta casa en Airbnb. He visto las fotos de una pinta estupenda. ¿Y de precio? Muy bien. 25 euros por día. ¡Oh, genial! Tengo unas ganas de estar de vacaciones y desconectar de todo. Bueno, pues a ver si viene el propietario. Hola, ¿es Sergio? Sí. ¿Qué tal, Carlos? Encantado. ¿Cómo estás? Rosa, mi pareja. Hola. Rosa, Rose. Bueno, pues nada, vamos a entrar. Sí. Bueno, pues ya estamos. Aquí. Sí. ¿Y cuánto os pensáis quedar? Tres días. Ah, muy bien. Pues serán 75 euros. 75, sí. Vale. Gracias. Ahora apartaos un poquito porque vamos al trazo. Venga, pasar, pasar. Es que me he dejado las llamas dentro. Es un pequeño truco, ¿eh? Si os dejáis alguna vez las llamas dentro, patadona la puerta. Patadona la puerta. Bueno, pues este es el piso. 150 metros útiles. Qué grande. Ven por aquí. Este es el dormitorio. Ojo, es igual que en las fotos. Es una casa preciosa. Qué bonita es, ¿eh? Sí, que es bonita, sí. Bueno, y por aquí, por favor, seguimos. Y aquí tenemos uno de los baños, porque hay dos. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Sí, en las fotos parecía más pequeño. Hay dos. Bueno, sigamos, por favor. Y por aquí tenemos la cocina, la cocina. Aquí, por ejemplo, tenemos tema cacerola, sartenes, la jeringuilla de emergencia, por si alguien tiene un bajón de azúcar, la jeringuilla. Y aquí tenemos el desfibrilador, por si alguien le da un ataque al corazón. Un ataque al corazón. Tiene de todo, ¿eh? Tiene de todo y pueden utilizar todo, ¿eh? Excepto, y esto es muy importante, pasen por aquí. Esa habitación. Nunca, y cuando digo nunca, es nunca entren en esa habitación. Por su padre se lo pido, nunca entren ahí. ¿Entendido? ¿Entendido? Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos a ver más cosas. Les enseño. Ya veis que es un piso muy luminoso, muy luminoso. Perdón. Es importante, ¿eh? Perdón. Sí. Este señor es un poco raro, ¿no? ¿Por qué lo dices? Por lo de la jeringuilla. No, por lo de la puerta. ¿Qué habrá detrás de esa puerta? Yo qué sé, tendrán ropa o trastos, algo así. No te des mal, lobo. Perdonad, ¿eh? Vamos por aquí, vamos por aquí. Eso es. Bueno, pues este es el salón. La parte más espaciosa de toda la casa. Bueno, es como en las fotos, ¿eh? Qué chulo es. La parte más espaciosa de toda la casa. ¿Qué hora es? ¡Uh! Es tardísimo. Yo me tengo que ir, ¿eh? Adiós. Un momento. Dígame. Ahí hay un señor sentado. Ah, sí, sí. ¿Pero quién es? Pues un señor que vive aquí. ¿Pero se va a quedar aquí con nosotros? Hombre, claro. Pues bueno, venían las fotos, ¿eh? Hombre, ya, pero yo pensaba que era un modelo para poder ver la escala del cuarto o algo así. Es que al lado del cuarto, dice. Lobrero. Espérate. Se van a quedar estos señores a vivir unos días aquí, ¿eh? Que está fatal del corazón. Y es diabético perdido. Pero bueno, no hay problema. Ya os he explicado dónde está el desfibrilador y la jeringuilla de emergencia. Bueno, que me voy. Pasadlo bien. Hasta luego. Oiga. A mí esto me da mucho miedo. ¿Por? Que me había vuelto a dejar las llaves. Pasadlo, pirata, pareja. Venga. Oiga, señor. Oye, tengo que reconocer que todo esto es un poco raro, pero la casa está bien. Es como en las fotos. Y además es muy barata. Ese señor está comiendo muchas gominolas. ¿Y? Pues que si es diabético y está comiendo tantas gominolas, pues no sé, le puede dar un ataque o un desmayo. ¡Que se va a desmayar, que se va a desmayar! ¿Qué hacemos? ¡Corre a la jeringuilla! ¡Jeringuilla! ¿Dónde está la jeringuilla? ¡En la cocina, en la cocina! ¡En la cocina, en la cocina! ¡En la cocina! ¿Qué hago con la jeringuilla? ¡Clávasela, clávasela! ¿Pero a dónde se la clavo? Yo qué sé, pero vamos rápido, que se está poniendo morado. ¡No! ¡Quítan la bolsa de gominolas! Oye, necesito un café. ¡No hay filtro de café! ¿Tú te crees? En la descripción ponía que había una cafetera perfectamente equipada. ¿Pero por qué lo ponen si luego no hay filtros? ¡Pero y a mí qué me importa que no haya filtros de café! Hay un señor que se nos ha desmayado. Yo no tengo que clavar una jeringuilla porque casi se nos huele. ¡Que me importa a mí el café! ¡Pero que no te pongas así, que no se ha muerto! Y además, ¿cuánta gente...? ¿Qué te pasa? Que está el señor detrás de ti. ¿Qué quiere? No hay filtros para el café. Ya, precisamente le estaba comentando eso mismo a mi esposa. De hecho, me bajo a comprar. No, 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 no me dejes sola con este señor. Bueno, pero habrá que bajar a por filtros, ¿no? Bueno, pero habrá filtros por algún lado. ¿Habéis mirado bien? Yo sé dónde puede haber. No, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! No, no, que esa puerta no se puede abrir. No, no, esa puerta no. ¡Un infarto! ¡Le está dado un infarto! ¿Qué? ¡Corre, tráeme el destino hilado! ¡Hilador! ¡Fuera! 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 Se ha muerto. ¡Dios! ¡Ay, qué horror! ¡Por otra parte, casi mejor. Así se lo llevan y nos quedamos nosotros en la casa todos tranquilos. ¿Pero qué dices? Yo no me quedo en esta casa ni loca. Pero, pero, chico, pero, cariño, pero, ¿a dónde vas? Pero, cariño. Cos, no me lo es. Cos, no molestéis que estamos viendo el Oregón. ¡Adiós! ¡Adiós!